Hola, muy buenas, ¿cómo están mis amores de YouTube? Y con esta energía arrancamos este video. Bienvenidos a un nuevo video de Tesoros Antiguos número 1. Tenemos para ti hoy un video espectacular que no te lo puedes perder. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has realizado. Y sobre todo, activa el botón de las notificaciones para que no te puedas perder ninguno de nuestros videos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a Tesoros Antiguos número 1. Estamos enfocando una monedita de medio dólar que se acuñó entre 1794 y 1795. Eso no lo dice el registro aquí numismático. Pero sin más preámbulos, vamos a mirar sus precios actuales. Y aquí te los estoy mostrando. Mira, son unos precios muy exclusivos de este tipo de moneda. Recuerda que en la parte de arriba nos está diciendo el estado de conservación. En esta parte nos está diciendo el precio que vale la moneda, dependiendo su estado de conservación. Y aquí nos está diciendo la cantidad de acuñación. Y aquí nos dan un poquito de información de las características de las monedas. Y estos son los precios. Amigos, si tú tienes este tipo de monedas, te estás enterando de los precios actuales. 2023. ¡Wow, wow! Espera un momento. Veo que no te has suscrito al canal. Así que si has llegado a esta parte del video es porque te ha gustado muchísimo la información que te estamos brindando. Así que yo, tu amiga presentadora, te invito a que te suscribas inmediatamente y no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos esta otra moneda. Mira, que fue acuñada en 1796 a 1807. También es de denominación medio dólar. Y ahora vamos a mirar sus precios. También son unos precios excelentes. Enfócalo. Enfócate en los precios. Aquí están, mira. Definitivamente exclusivos. Y tenemos otra monedita. A continuación también. Mira. De medio dólar. Año 1801 a 1807. Y también los precios. Te estás enterando, mi amigo. Sé que algunos de ustedes tienen este tipo de monedas y no sabían de su valor y ahora ya lo descubrieron. Precios actuales. Mira. También nos dice que hay variedad. Hay errores. Y eso las hace especiales. Las hace únicas. Ya que en este tipo de errores. Wow. Los precios aumentan. Mira nada más. La de 1806. Mira. 70 mil dólarotes. Wow. Así que. Si alguno de ustedes tiene un tipo de monedas con error. Tiene demasiado dinero. Muchísimo. Mira. Bien mis amigos. Vamos a mirar ahora. Esta otra. Que se acuñó en 1807 a 1836. Te recuerdo que son monedas de medio dólar. Y las estás conociendo. Aquí estamos viendo las características de la moneda. Vemos las fechas y sus precios. Y muévete. Y muévete. Y muévete. Así. San Dunga. San Dunga. ¡Suscríbete!